Qué lindo que sea Rod Stewart presentando su canción, el que nos dé el entre. Rolinguísimo, Rod Stewart, ¿eh? Rolinguísimo. Muy rolinga para que estemos acá, en Gente Sexy, a punto de abrirle la puerta a nuestro corazón, a nuestras almas, para decir que estaban a punto de llegar las tres empanadas. Es el momento de emoción, mientras luego a veces me dedica a un libro escrito por otro. Sí, sí. Llegó un libro a la radio, que no vamos a decir cuál es, para no perjudicar al doctor. Y Carlos le dijo a Gávez, me lo dedicas, y Gávez se lo está dedicando. Me encanta, realmente lo que está pasando. Cuando llega el momento de tres empanadas, realmente hay como un momento bisagra. Luego a veces hizo una queja, una denuncia, que estamos haciéndolo muy tarde, 12 y cuarto. Es más, una de las personas que me lo dijo, me dice, mirá que soy el fan número uno. No, el fan número uno, no. No, no, bueno. El fan número uno es otro. Porque Kloos lo escucha, escucha Kloos. El tres empanadas lo escucha Kloos, y lo quiere un poquito más temprano. También. 11.40 es un horario que creo que está bien. Me parece que 12 y cuarto puede ser que esté un poco pasado, que los chicos estén saliendo al colegio, y haya padres que tengan que bajar la radio, porque no quieren que sus hijos se críen con cumbia. Pero Pepo y los Jedes, pero Daniel Agostini, pero el Guachón, todos esos son personas que están participando con emoción y con alegría desde tres empanadas del día de la fecha. Que vino recargado, que vino con todo, y que cuenta con la presencia del número uno, del magnánimo Leo Gávez. ¿Cómo les va? ¿Qué sentís, Leo, cuando la gente te para por la calle y te reconoce más como Leo Bailable? Sí. Que como un prestigioso periodista deportivo. Bueno, la verdad dolor, pero no importa, es lo que hay. ¿Qué sentís, cuando Santiago Juan Caló, diciendo a las 9 y 5, hizo una denuncia... Sí. Se hizo una renuncia. Se hizo una denuncia gravísima, diciendo que Marcelo Iripino es el hincha más famoso del Boyce. No, no es hincha del Boyce, es más, es un muñeco que puso el expresidente, que ojalá algún día lo voy a mostrar a las rejas. Y que nada, nada, la verdad que una vergüenza. Una vergüenza. Ay, Leo, me vuelvo loca cuando los uní a ese club. Bueno, no, 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 no me vuelve loco. Hizo todo mal, todo mal, totalmente todo mal. Bueno, lo que quiero decir es que, obviamente el himno y la canción oficial, y lo hizo Nero García López, fanático y hombre que va a estar siempre en la memoria de los hinchas por su ayuda constante al club, con el rock también, lógico. Estamos de acuerdo, pero vos tenés bien claro que si una persona famosísima del mundo del espectáculo se da por fan de un equipo pequeño como es el Boyce, en general queda ese dato. O sea, para mí, yo pienso en el Boyce y pienso... Yo soy el único que conozco, así, fanáticos, bueno, más allá de los del negro, Estuca, que es un fanático y los quiero mucho. Pero no me vas a comparar Estuca con Iripino. Bueno, te estoy diciendo de gente que yo conozco, después te estoy diciendo también que me parece que estamos hablando de Macaya Márquez hasta... Bueno. ...de que a vos se te ocurra, ¿no? Ahora, digo una cosa, ¿no? Perdón, porque digo, yo pienso en Ferro, por ejemplo, para hablar de equipos chicos, ¿no? Pienso en Ferro. No le importa, no le importa, no le importa. Tiene razón, sí, está acá, razón. Y pienso en Rolopuente. Si empezamos a hablar de Ferro, ya no me importa. No, hablar de Ferro fue campeón dos veces, en el 82-84. Ah, bueno. Así que no es un equipo chico. Sí, pero yo no había nacido en esa época. Chicos, mientras ustedes hablan pelotudeces, hoy... Sí, escúchame, vamos a arrancar. Vamos, vamos, un momento. No, pero eso yo te lo digo, dale, arranca, arranca. Chicos, no, no, arranca, boludo, dale, dale, arranca. Hoy es el cumpleaños... ¡Tres empanadas! No, 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 no. Dale, dale, dale. Feliz cumpleaños, Alito Vitale, creador de la cortina, el Tres Empanadas. Se quería salir al aire, pero por Calo y por Leo Gávez no se pudo hacer. Dale. Sí, dale. 12 y 19, 27, 8, la temperatura de Tres Empanadas es el medio informativo más importante de Radiofonía Mundial. Hashtag Leo Gávez. En compañía del querido, carismático y enorme, Leo Gávez. Y también está John Fernández en el estudio. La vida es así, está el Gordo Ello operando este programa. Está Guido Coralo en su casa, operado. Está Guillo García haciendo lo que más mejor sabe. Cascu con cara de para qué firmé, pero por lo menos tengo el culo de ayer al lado. Y está el culo de ayer también en producción. Estamos en condiciones de informar. ¡Informemos! ¡Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú! ¡Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú! ¡La vacina con champú! 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 La vacina subió un divertido video a las redes sociales en donde se ve a su pareja disfrutando de un momento de privacidad, escuchando... Agustina Camper filmó a Jorge Real en la intimidad, escuchando a Deep Purple, parece, a todo volumen, fumando un habano. Yo pensé que la intimidad de Jorge Real era más divertida, pero se ve que no, está deprimido a media luz en un sillón, fumando y escuchando a Deep Purple. La verdad, la privacidad de Jorge Real que es de los gordos que van en sandalias al parque arriba. Y con Camper al lado, ¿no? Hola, y quiero que me pases una canción de tormenta. ¡No! ¡Un pelotudo! Inestablemente. Ajá. El pecho que hubo estrés, ¿no? Sí, sí. El delincuente de 19 años fue aprendido por personal de la comisaría de la patrulla motorizada de Villa Mariano Moreno, informa la Gazeta de Tucumán, a cargo del comisario principal Juan Cruz Barandán. El joven está acusado de haber saltado una tapia para ingresar a una vivienda ubicada en la calle 22 donde sustrajo los elementos. ¿Aprendido por robar un DVD y un par de botines? No, 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 no. ¡Porque eso es África! ¡Porque eso es África! Uf, qué duro. Informa la mañana, online, .com.ar, Salta, entre los pueblos de Cachi y La Poma, a menos de 70 kilómetros de Salta capital, una pequeña población asegura ser la personificación humana de seres extraterrestres provenientes de un cúmulo de estrellas llamado las Pleiades. Sí. Por eso, ellos mismos se reconocen como parte de una base Pleiade. Salta, descubre una comunidad extraterrestre... ¿Qué es lo que es África? ¿Qué es lo que es África? ¿Qué es África? ¿Qué es lo que es África? ¿Qué es lo que es África? ¿Qué es lo que es África? Tengo un número de documento. Claro. ¿Y qué termina? ¿En qué termina? ¿En Nino Bravo o Libertad? Me voy a este, ahora dentro de una hora, dentro del quirófano. Libertad del Nino Bravo, por favor, que necesitamos eso y gracias a Dios lo vamos a tener. Tiene casi veinte años y ya está cansado de llorar, pero tras la frontera está su hogar, no sé la letra toda, te ganes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! ¡Ven! ¡Empiezan los saluditos a los muchachos! Perdón, tengo muchos saludos cortitos hoy, eh. Saludos para los muchachos de Ciudadela, eh, que sólo para jugar esta noche prenden fuego la Municipalidad. Nos están escuchando, oigan, todos los pibes de La Salada que entramos unos leves que si no fueran porque los hicieron con B larga no te das cuenta. Están iguales, te lo juro. Son impresionantes. Che, ¿le puedo mandar un besito grande a la paperosa de Yelén? Que le doy una vuelta por la boca Que le hacemos el chequeo médico ¿Le parece? Está desesperado Abrazo, me deshidro y beso para los brawnes de retiro Que se venden, se matan vendiendo collares No sé si ustedes lo vieron, pulseras y relojes Que ni Don King se los pone, pero igual hiciste Bueno, para un poco A mi novia la tengo que es nube La zona de danzarina árabe Haciendo mega danza de los 7 de ellos Con las manos alcaladas a la espalda Amor, la zona y peñada de los ojos Pásenlo al aire, gracias Pásenlo al aire Es una resta que la historia Daniel Osvaldo está viviendo en Portugal Y se desempeña como delantero del Porto En Europa Volvió a apostar al amor con Benedetta Marza Una modelo italiana de 26 años Que deslumbra con su belleza Tras su escandalosa separación de Jimena Varón La diosa italiana Que contesquistó 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 Claro, que es como conquistó pero bien leído La diosa italiana Que conquistó el corazón de Daniel Osvaldo Que si estamos viendo una foto de ella, ¿no? No sé si la viste Ahora Ves una foto de ella, ¿no? Y ves una foto de Varón Y la verdad Que nos tapó la boca a Osvaldo Quiero decirle a todas las gallinas Que les tapó la boca a Osvaldo Todo lo que decían en el fracaso de Osvaldo Osvaldo les tapó la boca Hoy me capé de mi señora Manos arriba lo que quieran Joda como yo Me capé de mi señora Manos arriba lo que quieran Horacito Horacito Le mando un abrazo grande Que se abrió un almacén Y solo compra harina Ya se enteró todo el barrio Pará con la ambición Che, encontramos un enano De raza vegano Violado por un pepino Responde al nombre de Clement ¿Ustedes saben quién es, no? No, no, no Bien, perfecto Se ve que tenía que hacer unos chequeguitos Para Martín de San Martín Que compra farfala Al formayor Y la está vendiendo toda cortada Pará Loco, una ambición Sí Farfala es mariposa Sí, exactamente Farfala es farfalo Sí Ahí se entiende todo ¿Por qué? Atención Sí La modelo Daniel Ferreira Se convirtió en mamá Fruto de la relación Con Nicolás Por Lender ¿Eh? Este mediodía Le dio en el alta Y se retiró Con su niña en brazos No cabe en nuestros corazones Tanto amor Escribió Dalis En su cuenta de Instagram Al anunciar Ya feliz noticia Dalis Ferreira Fue mamá Presentó a su hija A la que le puso India Y querés que no hagamos chistes De la concha Pará, calo, bro Ya me no te gusta el Yo te propongo un bombonazo No, no, acá me lo has visto Regalá de trabajo Regalá de trabajo Regalá de trabajo Regalá de trabajo Sí A los pichos De la otra No sienten más Dale Che En serio A esto le quiero mandar Un saludo muy grande Muy enorme A quienes A la pibita Dios mío, ¿no? Uf La mujer Hola, Julio Entró al reality Contando su historia Atravesada por la prostitución Dilo Rodete No se instaló en el medio Se empujó toda la caca Y se desplazó Esa niña Todos recuerdan a Viviana Colmenero Bueno, quizás no todos, ¿no? ¿Quién es? La gran hermano Quien se consagró como ganadora Ganó la mano 2003 Luego confesó su duro paso Atravesado por la prostitución Sí La mediática hizo su última aparición En televisión en 2013 Tras enfrentarse a Janina de la Torre Pero no logró Instalarse en el medio Y decidió tomar otro rumbo ¿Cuál? ¿Volver a su fuente? Viviana Colmenero Ex ganadora de gran hermano Hoy Vive de mantera en la calle Una historia triste ¿De verdad? Tremendo Porque ganó esa persona No era tanto Y aparte otra cosa No sabía bailar No sabía bailar No sabía actuar No sabía pelear en la tele Y bueno, va ¿Quién querés que hagamos? Habrá que laburar, ¿no? ¿Quién querés que hagamos? De verdad Aparte como si fuera... Las fiestas Llega Navidad Y me interese mucho Me pongo muy triste ¿Por qué? ¿Qué pasó? No Muy triste ¿Qué pasó? No me gustan las fiestas No, no No, no No, no No te gusta la mierda Vuelve de nuevo No 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 Las fiestas Llega Navidad Y me interese mucho Me pongo muy triste Muy triste No me gustan las fiestas ¿Sabes qué es lo más triste que la niña a nadie? ¿Por qué me llamo una rara? Es genial Es genial Es mejor que la ciudad del flujo Es genial Es espectacular Es el mejor mensaje Perdón Quiero decir una cosa Tiene que arrancar la fiesta del 23 con este mensaje Se informa Acá era un poque punto Se informa el tribuno de Fufuy Un beso Jujuy 93.3 Rock and Pop Desde hoy Vecinos de la avenida Carlos Bundiano Del barrio Alto Coma Medero Anuncian A través de nuestra línea de Whatsapp El tribuno de Jujuy El mal estado como consecuencia de las continuas lluvias de una calle Comentan que la misma Recientemente pavimentada Se encuentra destruida El asfalto de una calle no se inauguró Y ya está roto Vamos Bienvenido Jujuy A nuestra fecha conía Sí Informa día a día Es Córdoba Sí Nuestra provincia favorita por hoy Vamos a decirlo A la campanita de Noticias No da El atraco ocurrió En barrio Ampliación América Donde la policía detuvo a tres hombres Cuando extorsionaban a un vecino A quien acababan de quitarle las pertenencias de su vehículo Lo lindo de los Áfricas De varios pasos Es que justamente tienen varios pasos Robaron pertenencias a un vecino Y luego le tocaron en el timbre para vendérselo No te puedo creer ¿Cómo rabia te lo que te robaron, Carlos? No Listo No le voy a dar de comer eso Quería felicitarlos por el día del periodista La cuota del día fue que di una prótesis de una pierna Que tenía cada vez mi esposo fallecido Se lo dio a un vecino Para ver si la podía adaptar Y estoy muy contenta Porque parece que sí Que la pudo adaptar Gracias Muy bien Después se quitó su bien colectivo Y se la voló a enseñar a parte Abracito grande Señoras y señores Gracias, Fabrito Dale, Fabro Que te gusta la espalada de carne Más que nada en el mundo Dale, 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 dale Dale, dale A vos Dale, Fabrito Viene arriba Abrazo para Corquito Del banco que va a ser mandado Y le carga 25% del precio Para con ambición En mi hogar, que en serio te lo digo Un abrazo muy grande Muy, pero muy grande Al gordo culo flojo de calor Y se sabe que le gusta tomar Sogura entero por la cola ¿No? Esto es una barbaridad Lo que están poniendo Leche cultivada No, estamos hablando por del acto Traga leche de Maceballo El barrendero que la hace Con el cepillo metido en el total Arriba de la pi Arriba de la pi Pi, 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 pi Arriba de la pi Arriba de la pi Arriba de la pi Saludos a yo El astrólogo trucho Que cambió De Dile Y ahora le manda mejor alito Y que ha dado vuelta Para nadie, hijo ¿Por qué? Porque es el huevo más grande No, no, no No, así no A mí no me gusta tampoco ¿Le pásame una foto a Galoni? En todo caso le podemos decir Como le dicen en el barrio ¿Cómo le dicen? No, no, no No viene al caso ¿Qué chiste malo? En una entrevista con Teleshow La actriz Sí La actriz Eh, Doris del Valle No Maxi Sardin Qué chiste malo Débora Dello No Débora del Corral No Florencia Bertotti Rocío Giraurí Rocío Giraurí La actriz sostuvo que Mauricio Macri Podría tenerla en cuenta para este área Ah, eh, Patricia Sosa No Victoria Neto En una entrevista con Teleshow La actriz dio su mirada Sobre la victoria de Cambiemos En las últimas elecciones Y se ofreció para colaborar En el gabinete del Ministerio de Cultura de la Nación Uh-huh Me encantaría aportar mi creatividad En el Ministerio de Cultura Me lo puse tan nervioso No te mueras acá Del nuevo gobierno Sí Dijo Belén Francese No, no El Starquero Queda tuve en brazos Cuando vio era una bebida Ah, no, no La bebida Fue grandecita Y se tuvo esta lejita No, no La bebida No, no No, no Si pueden parar Ey, no En serio te digo Muchachos Arlojen un poquito Ey Una linda Me parece que es una barbaridad Lo que están haciendo En serio El 23 Ya saben lo que tienen que hacer Con tu hermana Con tu hermana Con tu hermana ¡Vale! Con tu hermana Ay, no Se viene la 23 La gran fiesta de gente sexy Entonces En el club de golf Frente a los lejos de claro No tenemos Sí No tenemos 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 La gente sexy Y festejamos 30 años Sí En el Día del Ducte Le quiero mandar un saludo A los pum El pulquita de la vida Sí Están listas El coreógrafo director artístico Mostró el desgarro que sufrió No En calle Corrientes No, no La tremenda foto Del desgarro De Flavio Mendoza No Ah, fue en la pierna Ah, qué susto Ah, pensé que iba a hacer otra cosa Un otro más que desgarrar Es una autopista No pasa nada No pasa nada El productor teatral Aseguró que sufre Porque hace 5 meses Que no puede ver al pequeño Uff Hablamos de Ariel Papá garrón D1 Sí Ariel Navi D1 ¿Qué dijo? ¿Qué? Ariel D1 Luego de conocerse el ADN Del hijo de Gisela Barral Y Francisco Delgado Tenemos el audio en exclusiva Gordo Por favor ¿Qué dijo? Oh, por Dios Listo, no Dijo el otro No Sí No, por Dios De la villa Hay una repisería Igual quiere decir una cosa Va a ver estos temas Va a escuchar mucho más La gente Obviamente que Clemente Ya mañana con todos Le quiero mandar un saludo grande Al doctor Gita Que ahora que me envió el auto Se pagó el Fernet Y está vendiendo postales Pará con la fiesta No, viejo En serio, eh Che, aflojen un poco Con los mensajes Son muy agresivos Los mensajes de la gente Demasiado No hay amor No hay cariño A los muchachos de Gendarmería Que están cobrando el aguinaldo Comiendo una bellanera No, para mí Yo soy el que manda Ábranos la puerta Venimos de parranda Cuando vengo la pista La torre baila Cuando vengo Retómalos un viejo La rama Vamos Adicta la burundanga Señor Adicta la burundanga Señor Nada se puede Adicta la burundanga ¿Cómo le gusta Lucas Por favor esta canción? Para burundanga Pasa de noche Tiene ocho Sí Siguiendo las entradas Obviamente todo el mundo Che dos entraditas Por favor Para cero Ya en uno Con la cola de Ramos Fíjate Espa, espa, espa Espa Dale Dale Que me pasen un morro Y me cubrieron Que me pasen un morro Y me cubrieron Que me pasen un morro Y me cubrieron Perdón, perdón, perdón La verdad que estoy haciendo Zapping en la radio Y digo manga De hijos de puta Son una manga De hijos de puta Lástima que el ISIS Cuando venga acá No los va a hacer volar a ustedes Probablemente Caiga alguno Que tiene responsabilidad social Todos los que están ahí hablando ahora Son una manga de hijos de puta ¿Por qué? Sí, a ver si tienen cojones Para comunicarse conmigo Sí, bueno Dame el teléfono Dame el teléfono Dale El concejal quiaqueño Sí, quiaqueño Quiaqueño de la quiaca Perfecto Hernán Rodríguez Denunció en la tarde del lunes Que fue apuñalado Por el intendente saliente De la ciudad fronteriza Dante Velázquez Las heridas fueron hechas Con un arma blanca En el rostro Y en la pierna Entre otros golpes Al parecer el origen De la sanguenta agresión Se habría dado Debido al resultado De las últimas elecciones Que el intendente Velázquez Perdió en aquella ciudad Intendente de la quiaca Apuñaló a un hombre Yo no puedo creer Es un poco, hermano Último África del Día África del Inítrofe Por la zona alta Hermosa Arroa paraguaya Agentes oficiales Incautaron esta madrugada En Piribibuy ¿A dónde? En Piribibuy En la provincia del Paraguay Sí Una camioneta Llena de carnes Paenada Siempre al número 2 Tanto en carrocería Y hasta en los asientos Delanteros y traseros Se presume Que se trata De un caso de avillanos Presuntos avijeos Tenían carnes Hasta en los asientos And no there is nothing at all África del Inítrofe And nothing is nothing at all Maximiliano Y hasta en los asientos Que es el sexy Rugby Buen día Quiero pedirles un favor El programa está buenísimo Gracias Son un bálsamo No dejen de pasar Color Esperanza No podemos permitir La que vino ahora es muy importante Para el hogar Es la última noticia Para vos Que lo toquen los personas Que estás escuchando Un besito Chao Chao Sé que hay en tus ojos Con solo mirar Si estás cansado De andar y de andar Y caminar Caminar Mirando siempre en un lugar Mirando, mirando ¿Cómo es? Porque yo sé Que las ventanas Se pueden abrir ¿Cómo la viste Diego? Que te fijas No hay en mi tiempo Que el aire Depende de ti Bailen te amo Vamos a conocer La ex soñando por bailar Que desde hace un tiempo Reside en el hermano País del Perú Reveló detalles íntimos En una entrevista Hablamos de una de las figuras Más famosas Que ha dado este país Y que pertenece A la generación Que se fugó A trabajar en otro La ex soñando por bailar Joana González Se encuentra desde hace un tiempo Radicada en Perú Y reveló detalles íntimos Durante una entrevista Para el ciclo Pandora Siam No sabemos ¿Qué carajo es esto? Pandora Slam O Siam No sé Sí Me operé una carnecita Ahí abajo ¿Qué? Tenía los labios internos Más grandes que los de afuera Bueno Así que le llevé la foto De mi actriz porno favorita A mi doctor Y le pedí Que la dejara como ella Nos pone realmente muy contentos Y nos llena de esperanzas Para que el gordo traganata de Gaves Algún día se opere La carnecita que tiene ahí abajo Y finalmente se haga mujer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!